Compartimos las imágenes de los temas destacados de esta jornada. Y tenemos más información. La Fundación Westped está organizando hasta mañana, 3 de septiembre, el décimo simposio científico sobre SIDA 2010. Personas que viven con el VIH, médicos, investigadores, cientistas y activistas, debatieron las nuevas estrategias para enfrentar el SIDA durante el décimo simposio científico internacional que se realiza en Buenos Aires. En una conferencia de prensa conjunta, coincidieron en las prioridades. Hoy por hoy tenemos que darnos cuenta que tenemos que invertir en tratamiento no solo porque salva la vida del paciente, le da una vida normal, incluso una vida reproductiva normal, sino porque también el tratamiento disminuye la transmisión del VIH. Al disminuir la transmisión del VIH, lo que hace es controla no solo el problema del enfermo, sino el problema de salud pública. Podemos controlar la epidemia hoy en la Argentina y en el resto del mundo usando tratamiento. En British Columbia, donde yo trabajo, lo estamos logrando. Tenemos que lograrlo en el resto del mundo. América Latina es la tercera región del mundo más afectada por el VIH después de África y el Caribe. En Argentina, se estima que están infectadas 130.000 personas, pero solo 60.000 conocen su condición y se tratan 56.000. La prevención para evitar un aumento debería ser mayor, aseguran los especialistas. ¿Cómo son las estrategias de prevención? Bueno, poner en marcha, digamos en su plenitud, la ley de salud sexual y reproductiva, que fue sancionada oportunamente y que sin embargo en muchas provincias todavía tiene algunas dificultades de aplicación porque hay sectores conservadores de la sociedad que se oponen a esto. Es curioso porque esos sectores al mismo tiempo uno no escucha que digan nada con respecto a, por ejemplo, algunas telenovelas que se pueden ver por la tarde, en la televisión abierta, a donde hay escenas de sexo explícito. Entonces los chicos ven sexo explícito por televisión, pero no reciben educación sexual por parte de sus maestros. Este es un tema muy importante. Por otra parte hay que entender que el tratamiento es un elemento componente de la prevención. Cuanta más personas estén en tratamiento, más posibilidades tenemos de reducir la circulación del virus en la sociedad. En el mundo, 33 millones de personas viven con SIDA. Solo en el 2008 se sumaron 2.700.000. Las embarazadas y los niños son factor de riesgo. El punto más importante hoy es saber que la transmisión de la madre al hijo del VIH puede ser totalmente erradicada. Estamos en el año 2010, tenemos todos los dragoas que se necesitan, sabemos los programas que se necesitan y sin embargo en ciertos países todavía existen niños contaminados. ¿Cuál es la razón? La razón es que no hay acceso al embarazo, es la única, al cuidado del embarazo. La única razón es la falta de acceso a los cuidados de salud de la embarazada. Las mujeres hoy en día en ciertos países, inclusive y sobre todo en la Argentina, llegan al hospital a tener el hijo. Y esto, en el caso de una mujer infectada por HIV, es un crimen. Esto tiene que ver con la precariedad, tiene que ver con los sistemas de salud, tiene que ver con la voluntad política, tiene que ver con la voluntad del poder, de poder acercar la salud a la población, simplemente.